Le damos la bienvenida a esta charla titulada Las certificaciones como generadores de valor agregado en el sector agropecuario que nos la presentará el conferencista Alejandro Franco. Alejandro es el gerente de BCS Colombia, lleva 14 años trabajando como auditor líder en normas orgánicas para Europa, Estados Unidos, Japón y Corea. También es auditor en Colombia, Alemania, México y Ecuador y evaluador y certificador para norma ecológica en Colombia. Además, desde el 2017 es consultor para ProColombia. Bienvenido Alejandro, les contamos un poco sobre la dinámica de esta charla. Alejandro nos compartirá su conferencia, al final tendremos un espacio para todas las preguntas que serán contestadas por Alejandro, que las pueden dejar en el panel o en el chat de preguntas. Bienvenido Alejandro, y te cedo la palabra para que nos compartas tu conferencia. Daniela, buenos días, buenos días para todos. Me da gusto que te haya gustado este espacio. Y bueno, como el tema es tan amplio, quiero aprovechar cada minuto que tenemos, creo que tenemos hasta las 11. Daniela, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, bienvenido. Tenemos más o menos hasta las 6 y 50 para que haya una ronda para las preguntas y respuestas. Perfecto. Estoy partiendo una presentación que es la base. ¿Puedes confirmar si está en pantalla? Ella está empezando a compartir. Estamos en el puerto que hay explicaciones con generadores agregados en el sector agroalimentario. No, me dice que está empezando a compartir, pero todavía no la veo. Y ahora sí la veo. Está en modo lectura. La puedes poner en modo presentación. Espérame a ver si... Bueno, ya está. Gracias. ¿Se confirma, por favor? ¿Sí? No, ahí todavía no se está viendo la presentación. Ahí sigue igual. Si quieres, en la parte de configuración de visualización. Bueno, mientras arreglamos la presentación, les recordamos a todos los asistentes que Expo Agricultura cambió sus fechas desde el 24 al 26 de noviembre. Pero durante todo el año continuaremos con la rueda de negocios virtuales y con los afrotóxicos. Dentro de 15 días tendremos a la empresa BAM, que nos compartirá su charla. Próximamente nos estaremos confirmando cuál será el tema. Alejandro, ahí dejaste de compartir pantalla, ¿cierto? Alejandro, yo creo que si desactivas la cámara, porque creo que el internet está un poco lento. Si desactivas la cámara y nos compartes la presentación. Gracias. ¿Es posible que se dé la pantalla? Sí. ¿Es posible que se acabe? Sí. Gracias. ¿Puedo compartir de nuevo? Sí, ahí ya estás intentando. No sé si desactivas la cámara porque yo creo que tu internet está un poco lento, entonces para que funcione mejor cuando compartas pantalla. Bueno. No sé, pero estoy teniendo un problema acá con la presentación. No sé si estás... Ahí estamos viendo tu pantalla. Ahí ya deberíamos estarlo viendo bien. Sí, perfecto. Ahí ya se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con un tema que es bastante amplio. El tema de las certificaciones en el sector agroalimentario ha venido desarrollándose desde hace más de 30 años y cada vez tiene más dinamismo. Es cada vez es más cambiante y eso tiene que ver con las exigencias de los mercados. Cada vez en los mercados de destino a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, Taiwán, hay evolución en los requerimientos de los clientes. Entonces, este tema lo vamos a abordar desde los conceptos preliminares. Vamos a verlo de una manera, pues, de alguna manera superficial, pero tratando de tocar los temas más importantes. ¿Desde qué es certificación? En el proceso de certificación intervienen quienes un organismo de control acreditado, ya hablamos un poquito del tema de la acreditación, que garantiza que ya sea un producto, un proceso o un servicio, son conformes con una norma o estándar previamente diseñado. Esta es la definición de certificación en términos generales, o sea, que aquí no estamos hablando específicamente de producto, que es el fondo de la charla, sino que estamos hablando de producto, proceso y servicio, porque los tres son certificables. El concepto, hay otro concepto relacionado con certificación y es que es un aseguramiento escrito. Eso es muy importante, debe haber un documento que garantice que el producto, proceso o servicio están certificados. Acá tengo en pantalla, espero que estén viendo diferentes tipos de certificados, los documentos que se emiten. Y una pregunta en torno a él, que si es certificación de producto o de sistema de gestión, porque son dos conceptos que a veces tienden a confundirse. Es probable que para nosotros sea más conocido o que esté más cerca a nosotros el concepto de certificación de sistema de gestión. ¿Por qué? Porque está vinculado con algo que son las normas ISO y con la norma principal de las normas ISO, que es la 9001. Entonces, uno diría, si hablamos de ISO 9001, ¿estamos hablando de certificación de producto o de certificación de sistema de gestión? Esa es como la pregunta que en primera instancia les invito a que resolvamos. Y por aquí hay otro ejemplo, ISO 9001-2008. Y por acá hay otro ejemplo, ISO 9001-2008. Es certificación de sistema de gestión o de producto. Luego tenemos por allá ISO 14001 o la ISO 45001 del 2018. Hasta ahí tenemos ejemplos, y de una vez lo voy respondiendo, de certificaciones de sistema de gestión. Que no es el tema principal que vamos a abordar en estos minutos que siguen. De lo que sí vamos a hablar son de otros tipos de certificación que tienen que ver con producto. Y aquí les estoy mostrando un ejemplo de una certificación, espero que puedan ver ustedes ahí, que dice HACCP Codex Alimentarios. Este es un tipo de certificación que es de producto, pero a la vez es de sistema de gestión. Es como un híbrido entre los dos tipos de certificación. Luego, espero que estén viendo por ahí y que alcancen a identificar en la imagen, dice ISO 22000. Esa es una norma y es una certificación también de sistema de gestión, no es de producto. Espero que estén viendo este ejemplo por ahí, en la mitad de la diapositiva, ustedes verán que dice frambuesa o que dice frutilla. Y en la parte superior dice constancia orgánica. Esta es una certificación de producto que asegura que ese producto fue producido cumpliendo con los reglamentos de producción orgánica. No lo alcanzan a identificar ahí. Sin embargo, yo les doy más detalles. Es de acuerdo con la norma de producción orgánica de Estados Unidos. Ven otro ejemplo. Dice hojuela de banano deshidratado, harina de banano deshidratado. Y ven un logo que dice os gusta orgánico. Este es una certificación de producto también bajo la norma de producción orgánica de Estados Unidos. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo de otro tipo de norma de certificación de producto. que es Global Gap. Seguramente ustedes hayan oído hablar de esta norma. En este caso, lo que se certifica son fresas. Aquí tenemos otro ejemplo de certificación de producto. Es de la norma Rainforest para producción primaria de café. Entonces, del tema que vamos a hablar hoy, en los minutos que siguen, es de certificación de producto. Y ahí tenemos la definición. Medio por el cual una tercera parte, es decir, un organismo de certificación, asegura que un producto está conforme con las normas y otros requisitos especificados. ¿Quiénes intervienen en la certificación de un producto? El proveedor, es decir, quien lo produce. Y el cliente, es decir, quien lo compra. En la mitad está el producto. Y hay un cuarto elemento aquí, que son los organismos de certificación, que son los que hacen la verificación de que el proveedor cumpla requisitos y normas y que también el producto cumpla requisitos y normas para la satisfacción de las necesidades de los clientes. En la certificación de producto hay diferentes alcances, que son agricultura, procesamiento, comercialización y exportación, si es que el producto va para el mercado internacional. O pudiera también venderse en el mercado local. Entonces, son los posibles alcances. Y lo pongo como posibles alcances, porque no todas las normas, no todos los estándares de certificación de producto, tienen los tres alcances. Hay algunas que tienen solo un alcance. De eso vamos a hablar más adelante. En lo que tiene que ver con la certificación, pues hay normas de producto. ¿Y qué es una norma de producto? Es la que especifica los requisitos que debe cumplir un producto o grupo de productos para garantizar su aptitud para el uso. ¿Y qué es la norma? El documento como tal, que se ha establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra para uso común y repetido reglas, directrices o características para las actividades o los resultados encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. ¿Qué es eso dicho en términos sencillos? La norma es el punto de encuentro entre todos los actores en el proceso de certificación. Llámese productor, llámese cliente, llámese certificadora. Ese es el punto de encuentro donde todos confluimos para asegurar que al final el producto cumpla con dicha norma. Hay conceptos que a veces se confunden. Yo aquí los planteo porque quiero que ese sea, y ese es el propósito de esta charla, ese es uno de los propósitos de esta charla, que diferenciemos, por ejemplo, entre qué es una verificación y qué es una certificación. La verificación es evaluada por un organismo que no necesariamente es certificador, no es necesariamente una certificadora, pudiera ser un organismo verificador, mientras que la certificación sí es un proceso que es llevado a cabo por un organismo certificador. Los organismos verificadores solamente requieren una autorización. ¿De quién? A veces de quien hace la norma, que puede ser un organismo privado o público, mientras que la certificación es llevada a cabo por un organismo certificación, de certificación, que requiere acreditación. En el caso de Colombia, por ejemplo, requieren las certificadoras autorización por parte del ONAC, es decir, Organismo Nacional de Acreditación. En las verificaciones, los controles anuales en algunos casos no son obligatorios, mientras que en las certificaciones, nosotros quienes somos organismos de certificación, sí debemos hacer controles anuales o auditorías a nuestros clientes. Es decir, que normalmente la certificación es un proceso más riguroso que la verificación. Bueno, hay un tema que es muy importante aquí, que lo voy a tratar de manera somera. Sin embargo, les hago la invitación. Si ustedes están interesados en certificar sus empresas para mercados internacionales, pues ya lo están haciendo, un primer paso es conocer la legislación nacional que nos aplique. Y yo una regla que por experiencia conozco, es que una empresa que aplique y que ya tenga implementada la legislación colombiana probablemente está cumpliendo un 80% de lo que se necesita para poderse certificar bajo normas internacionales. En algunos casos, incluso la legislación nacional pudiera ser más exigente que lo que nos piden las normas internacionales. Por eso, en las diapositivas que están a continuación, yo lo que tengo es un resumen de las normas de la legislación nacional que deberíamos tener en cuenta a la hora de aplicar a una certificación internacional. Entonces, tenemos lo que se conocen como normas transversales de buenas prácticas agrícolas, ambientales, sociales y de inocuidad. Esos son los cuatro grupos principales de normas de la legislación nacional que deberíamos tener en cuenta. ¿Para qué? Para luego aplicar a certificaciones o verificaciones de nivel internacional. Yo las he agrupado por facilidad de comprensión en los siguientes grupos. El primer grupo es el de las normas de buenas prácticas agrícolas. Entonces, ahí está Global Gap, Rainforest, Practices, Nespresso, 4C Association, Primus, GFS o RSTO. Hay un segundo grupo que son las normas de certificación orgánica como la de Europa, la de Japón, la de Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán. Incluso aquí puse la de Colombia. Demeter, Biosuiz, Bird Friendly y Natural Land. Hay un tercer grupo que son las de comercio justo y sociales como Fairtrade, SEDES, SMETA, ISO 45001, SA8000, Fair4Life, GRASP, que es un módulo de la norma Global Gap, Certified Fairtrade, que es de Estados Unidos, la WFTO, que es una organización de comercio justo a nivel internacional y símbolo de pequeños productores. Es una iniciativa que nació hace algunos años en Centroamérica. Hay otro grupo de normas que son las de inocuidad alimentaria como BRC, IFS, HASA, IMUGFS, también tiene un componente de inocuidad. Por eso está en el primer grupo y en el cuarto grupo. La FSSC 22000, la ISO 22000, la FDA Food Safety, que, ojo, no es una certificación, es una norma exigida por el mercado de Estados Unidos. Y tenemos un último grupo, que yo lo llamo otras, donde están normas como, por ejemplo, Corshare, BASC, HALAL, ESCC. Entonces, también tenemos la ISO 14001, que tiene que ver con requisitos de tipo ambiental. Entonces, las certificaciones, verificaciones, como ya lo veníamos planteando, tienen vínculo con cuatro grupos de normas relacionadas con la legislación de Colombia. Buenas prácticas agrícolas, social, inocuidad y ambiental. Vamos a ir abordando de manera rápida, mencionándolas en algunos casos, solamente las normas. Yo he hecho alguna recopilación que trata de ser actual, pero es posible que, y es casi seguro que ahí no estén consideradas todas las normas, trato de destacarlas que son más relevantes de acuerdo con la experiencia que tenemos a la hora de verificar que estemos cumpliendo normas exigidas a nivel local. Buenas prácticas agrícolas, como la resolución ICA 0321 del 2017, que es la que establece los requisitos para certificarse bajo buenas prácticas agrícolas. Hay una circular que emitió el ICA en el año 2019, respecto a que si tienes global GAP, automáticamente tienes la certificación de buenas prácticas agrícolas del ICA. Está una actualización del 2020, donde amplía el número de cultivos que se pueden certificar con esta norma. Ahora lo amplía prácticamente a cualquier producto de origen agrario, incluso flores. Está la resolución ICA 448 del predio exportador, y está la resolución 9805, que actualizó esta de predio exportador. Importante, la primera norma es opcional. La cuarta y quinta normas son obligatorias. Tengan en cuenta eso, por favor. El otro grupo de normas son las de tipo ambiental. Está, por ejemplo, el decreto reglamentario único del sector, que es el 1076 del 2015, donde habla, por ejemplo, de temas de concesiones de agua y el tema de vertimientos. Hay modificaciones. Esta es una norma que está en constante revisión y actualización. Tenemos un decreto que es el 1443, que habla de prevención y control de la contaminación ambiental por manejo de plaguicidas y desechos de estos. Está el decreto 3930 del 2010, que habla de uso del agua y residuos líquidos. Está en la resolución 631 del 2015, que habla de vertimientos. En la parte social, tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, que es una norma que viene desde el año 1951, donde se empieza a poder definir la relación que hay entre empleador y trabajador. Está la Ley 100 del 93, que establece los requisitos para el sistema de seguridad social integral, entendiéndose por seguridad social integral, lo que tiene que ver con la afiliación a EPS, a ARL y pensiones. Está el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es el decreto 1072 del 2015, donde se establece, por ejemplo, temas como los tipos de contrato, donde se establece lo que tiene que ver con horas de trabajo, lo que tiene que ver con horas suplementarias, entiéndase horas extras, por ejemplo. Está el decreto presidencial 2616 del 2013, donde se establece lo referente a condiciones para trabajadores que laboren por periodos inferiores a un mes. Trabajadores dependientes. Ojo, no confundir con prestación de servicios, que eso es otro tema. Está el decreto MinTrabajo 1174 del 2020, es un decreto que hoy en día está en discusión, porque establece condiciones para quienes ganan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Flexibiliza un poco las condiciones para la contratación de los trabajadores. Considero que es un decreto que pudiera tener bastante aplicabilidad en el sector nuestro, en el sector del campo. Está el decreto 1295 del 94, que habla de riesgos profesionales. Luego vienen actualizaciones. Luego viene el decreto 312 del 19, que establece los estándares mínimos para los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Está un decreto presidencial por allá del año 91, que habla de uso y manejo de plaguicidas. Y está un decreto que es el 2501 del 2018, que lo que hace es ratificar la permanencia del decreto anterior, es decir, el 1843. En lo social hay bastante legislación, está la legislación respecto a empresas de servicios temporales. Sí que es importante eso porque hoy en día en el campo colombiano se está recurriendo a este tipo de empresas para proveer mano de obra. Entonces, el decreto 4369 del 2006, el 683 del 2018, que habla de tercerización laboral y el 2021, que habla de la inspección, vigilancia y control en lo que corresponde a tercerización laboral. Luego hay una ley del Congreso respecto a libertad de asociación, a igualdad salarial, al código de infancia y adolescencia. A la hora de considerar que trabajen menores de edad en el agro, debería ser tenido en cuenta, considerado. Está la ley 1822 del 2017, que habla de atención y cuidado de la infancia, la resolución de mi trabajo 1796, que lista las actividades peligrosas y que permite el trabajo de menores de edad entre 15 y 18 años, cumpliendo unos requisitos que allí están indicados. Protección de datos personales, porque lo menciono aquí, porque hoy en día se están aplicando auditorías sociales como ESMETA, como GRAS, donde se accede a información que es muy sensible, es decir, a datos personales de, por ejemplo, los trabajadores. Entonces, normas como ESMETA deberían ser tenidas en cuenta, igual que el decreto presidencial 1377 del 2013. Están los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Colombia se ha acogido a estos convenios y por ende debemos considerarlos. Convenios relacionados, por ejemplo, con libertad sindical, con trabajo forzoso, con edad mínima, con igualdad de remuneración, con discriminación. Y por último, están las normas transversales relacionadas con inocuidad alimentaria. Un referente obligatorio de consulta es el Códex Alimentarios, que es una iniciativa de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos, de nuevo, ya lo habíamos mencionado antes, este decreto, el 1076 del 2015, que habla del tema de, en este caso, habla de calidad de agua utilizada en agricultura. Por eso pongo ahí página 385, porque ahí habla de características físicas, químicas y microbiológicas del agua utilizada en el campo, pensando en proteger la inocuidad del alimento. Está el decreto 1575 del 2007, que habla de calidad de agua para uso humano. Igual y complementario al anterior, agua de uso humano, está en la resolución 2115 del 2007. Y también podemos hablar aquí del decreto presidencial 60 del 2002, que promueve HACCP, que es el análisis de puntos críticos de control y riesgos. Está el decreto, mejor, la resolución 779 del 2006, de buenas prácticas de manufactura para producción de panelas. Y está la resolución 2674 del 2013, de buenas prácticas de manufactura en general, para las plantas donde se procesan alimentos. Bueno, aquí hay más normas, por ejemplo, la 719 del 2015, que habla de la clasificación de alimentos por riesgo. Y para finalizar este recorrido por las normas, está la resolución del Ministerio de Protección 5109, que habla de requisitos de rotulado o etiquetado. Entonces, hasta aquí, lo que he hecho es un barrido muy rápido por las normas que encontramos en nuestra legislación, que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en certificación. Ahora hablemos como tal de las certificaciones. Entonces, hay normas de buenas prácticas agrícolas, entendiéndose que las buenas prácticas agrícolas tienen básicamente tres componentes, lo ambiental, lo económico y lo social. Y también buscan la protección de la inocuidad del alimento. Estas normas, en principio, están hechas para productos en fresco, aunque excepcionalmente tienen alcance a productos transformados. Como ejemplo, pongo la norma Rainforest Alliance, que es una norma que está en este momento en etapa de transformación. Está como en un proceso de transición en la versión, entonces ha venido cambiando fuertemente. Esta es una norma privada. Tiene alcance para productos tanto en fresco como procesados. Y en cuanto a actividades, se certifica la actividad de agricultura, de proceso y de comercialización. En la parte de proceso y comercialización tiene un componente que es el de cadena de suministro. Esta certificación tiene frecuencia anual, es decir, que hay que recibir auditorías mínimo una vez por año. ¿Qué beneficios representa? Ojo con esto. Y es una recomendación que hago. Certificarse no debería solamente buscar beneficios económicos. También debería pensarse en otro tipo de beneficios, como por ejemplo, que mejore tu sistema de gestión en tu empresa. Que le brinde mejores condiciones a tus trabajadores. Que ayude al mejoramiento continuo del proceso productivo. A eso deberían ayudar las certificaciones. No solamente pensemos en un mejor precio. Aunque certificaciones como esta sí te pueden dar ventajas en los mercados. Te ayuda a abrir mercados. En algunos casos sí te ofrece precios diferenciados respecto a productos que no sean certificados. Aunque esos precios pueden variar dependiendo de las condiciones de negociación de la oferta y demanda. Porque recuerden, aquí no estamos solo los colombianos. Si es que en el auditorio hay personas de fuera del país, nosotros sabemos que en Ecuador, en Perú, en México, en Costa Rica, en África, también aplican a estas certificaciones. Entonces, hay mucha variabilidad en los precios de los productos dependiendo si hay producto disponible de uno o de otro país. O si confluyen, por ejemplo, las cosechas de varios países a la vez. Eso hace que los precios varíen. Y también los diferenciales en los casos en que tengas una certificación. La norma Red Forest permite certificar alrededor de 100 productos diferentes. Los principales son frutas, cacao, café, helecho, flores, ganadería. Y es una norma con fuerte énfasis social. De otra parte, tenemos Global Gap. Igual, es una norma privada. Permite certificar productos frescos. En principio, no es una norma para productos procesados. Para la actividad de proceso y comercialización, hay un componente que se llama cadena de custodia. De hecho, va a ser obligatorio a partir del 1 de enero del 2022 estar certificado Global Gap en cadena de custodia para quien manipule y comercialice productos certificados Global Gap. Esta es una certificación que requiere auditoría anual y tiene énfasis en inocuidad alimentaria. Tiene una característica y es que tiene unos módulos adicionales, como por ejemplo, GRAS, que tiene que ver con lo social. R4T, que es para banano, para prevención de fusarium. FISMA, que es para el mercado de Estados Unidos. NURTUR, que es para las tiendas Tesco. Entonces, tiene esos módulos especializados. Hay otra norma que es 4C Association, que es el código común para la comunidad cafetera. Es una norma también privada que aplica para solamente café, para producto fresco y también procesado, trillado, lo que conocemos como café verde. Es una auditoría que tiene algo más de flexibilidad en cuanto a los tiempos porque tiene vigencia de tres años y no exige que todos los años hagas auditoría en sitio. Se puede, en algunos casos, hacer son auditorías de escritorio de seguimiento anual. Es una norma con énfasis social. Bueno, para que alcancemos a cubrir todo el tema, voy a pasar a las normas de certificación orgánica. La certificación orgánica tiene la característica de que debe cubrir toda la cadena de producción. Es decir, si tú manejas producto orgánico en una unidad donde no ha habido control y donde no está certificada por un organismo de certificación, automáticamente el producto deja de ser orgánico. Esta norma es la de Europa, es una de las que tiene más, digamos que más solicitudes aquí en Colombia. Es un reglamento del 834 del 2007 y el 889 del 2008. Como les decía, cubre toda la cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización y es una norma oficial. Eso la hace distinta a las normas que mencionamos antes, como Rainforest o como Global Gap, que son normas privadas. Tiene vigencia de un año y se deben recibir auditorías mínimo una por año. Te ayuda a abrir mercados. La característica de lo orgánico es que es un mercado más de nicho, distinto un poco a las anteriores. Una característica es que enfatiza en la integridad orgánica del producto. ¿Cómo se puede perder la integridad orgánica? Porque se mezcle con producto que no sea orgánico o porque tenga contacto con sustancias que la pudieran llegar a contaminar, que pudieran llegar a contaminar el producto. Estas normas en agricultura requieren pasar por un periodo de conversión de tres años, pero en algunos casos se puede reducir a cero años el periodo de conversión. Es decir, a partir de la primera auditoría pudieras ya tener estatus orgánico, cumpliendo con algunos requisitos. La denominación en el mercado de los productos es bio o eco. Así se conocen los productos cuando se etiquetan, como bio o eco. Está la norma de Estados Unidos, que la hace distinto respecto a la norma de Europa. Para la norma de Estados Unidos no se emite certificación a productos en conversión, mientras que la de Europa sí. Y la denominación del producto para Estados Unidos se puede etiquetar como 100% orgánico, orgánico o hecho con orgánico. La norma de Japón es bastante parecida a las anteriores, que la hace distinto. Básicamente, la actividad de comercialización no es certificable para la norma de Japón, mientras que para la norma de Europa la actividad de comercialización sí es certificable. Es obligatorio certificarla, por ejemplo. Hay una norma privada que se llama Demeter. Es una norma de origen alemán. Y una exigencia para quien aplique Demeter es que primero tiene que haberse certificado, ya sea con la norma de Estados Unidos, de Europa o de Japón. Hay certificaciones de comercio justo, como por ejemplo Fairtrade. Esta norma es una norma privada que aplica a toda la cadena, es decir, desde el producto en la finca hasta que es comercializado pasando por el procesamiento. El certificado tiene una vigencia de tres años y en tres años se debe recibir como mínimo dos auditorías. También está hecha para mercados de nicho y tiene una característica, y es que fija precios mínimos para los productos y además paga unas primas o bonificaciones. Obviamente es una norma que tiene como énfasis, además de los precios justos, criterios sociales que incluyen a los trabajadores y al medio ambiente. Hay una norma que es ESMETA, que tiene igual alcance para toda la cadena de producción y es una norma privada cuya vigencia es un año y se debe auditar una vez por año. Esta norma ESMETA tiene como base lo que se llama el comercio ético, iniciativa de comercio ético o ETI, y la legislación local. Legislación es lo que tiene que ver con lo laboral, es lo que se exige aquí. Y tenemos una norma que se llama símbolo de pequeños productores, que también aplica para toda la cadena, vigencia tres años, auditorías anuales. Tiene una característica y es que fija un precio base, un reconocimiento por ser orgánico, porque es que es obligatorio para aplicar a esta norma tener primero certificación orgánica y un incentivo que se llama SPP. Entonces, sumando esos tres ítems, se tiene lo que se llama precio sustentable mínimo. Por último, tenemos las normas de inocuidad alimentaria. Como ejemplo, he puesto aquí la norma BRC, que es una norma exigida en el mercado del Reino Unido. Es una norma privada y que la hace distinto a todo lo que hemos venido mencionando antes, por ejemplo, de buenas prácticas agrícolas. Esta norma no aplica para las fincas. Esta norma aplica ya para la actividad de procesamiento, donde se transforman o donde se empacan o donde se seleccionan los productos. Estas normas lo que buscan es asegurar que el alimento no le produzca daño a quien lo consume. ¿Qué tipo de daños o por qué se pudiera producir daño en el consumidor? Por contaminantes de tipo físico, químico o biológico, incluyendo, por ejemplo, alérgenos. Se basa en lo que se conoce como HACCP. O sea, que quien se certifique con la norma BRC, automáticamente también puede tener una certificación para la norma HACCP. Hay otro estándar muy parecido al anterior que es IFS Food, que distinto a BRC, aplica para el resto de la Unión Europea. O sea, que si tú vas a vender a Alemania, por ejemplo, o a España, es más probable que te pidan IFS a que te pidan BRC, porque BRC es para Reino Unido. Tienen bastante parecido las normas. También se basa en HACCP. Lo que caracteriza a IFS es que tiene 11 alcances de productos, dentro de los cuales está, por ejemplo, frutas y vegetales, que es el alcance número 5. Tiene seis alcances tecnológicos. Por ejemplo, el alcance D que hace referencia a inmersión. Y lo toco aquí es porque, por ejemplo, quienes trabajan con aguacate, hacen en la poscosecha, hacen inmersión o hacen aspersión de algún fungicida para proteger el producto. Y ese tipo de actividad es lo que se llama un alcance tecnológico en IFS. Y ese es el alcance D. El alcance F es para las actividades de clasificado, manipulado, embalsado y almacenamiento. Entonces, IFS es una norma que lo que busca es asegurar la inocuidad y la calidad del alimento. Bien, he concluido con esto. Es un tema bastante amplio que amerita más tiempo para tratarlo, pero espero que con la presentación que he hecho, por lo menos haya dejado fijadas algunas pautas para quienes son neófitos en el tema, inicie y para quienes ya han venido trabajando en el tema, de pronto que profundicen en él. Falta tocar aquí temas que son muy importantes, como por ejemplo, cómo es el proceso de certificación, que está dividido básicamente en dos etapas. Una en la implementación y la otra como tal la auditoría. Eso no lo hemos tratado aquí. No hemos tratado otro tema que es importante, y es entrar a ahondar un poquito más en los requisitos de las normas, cosa que es necesaria, obviamente. No hemos tratado otro tema como qué ventajas representa la certificación. Entrar un poco más en el detalle de qué ventajas, por ejemplo, en temas relacionados con precios. ¿Qué diferenciales de precios hay respecto a un producto no certificado para cada tipo de norma? Eso sería algo interesante también para tratar. No he abordado otro aspecto importante como es, ¿cuáles son los costos de certificación? Esa es una pregunta que normalmente surge. ¿Cuánto me cuesta certificarme? Eso no lo hemos abordado. No hemos abordado otro tema que es muy importante, es cuáles son las certificadoras que tenemos en el mercado y qué certificadoras me brindan qué servicio. Pensando en que sería ideal conseguir una certificadora que te ofrezca varias certificaciones a la vez, porque hoy en día el mercado normalmente no te exige una sola certificación, sino que te exige un kit de certificación. Entonces, te exige, por ejemplo, GlobalGap, Rainforest es meta, pudiera ser. O te exige Orgánico más GlobalGap. O te exige Orgánico más Fairtrade. Entonces, lo ideal es que tú pudieras conseguir una certificadora que te ofrezca varios servicios de estos a la vez para minimizar costos y ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, son temas que por razón del tiempo no los alcanzamos a abordar. Yo aprovecho para invitarlos a una capacitación que tenemos, un curso que vamos a desarrollar el 2021 en Kiwa, que se llama Certificaciones como Generadores de Valor Agregado en el sector agroalimentario. Se llama igual que este webinar. En este curso vamos a ahondar en los temas que hoy revisamos a vuelo de pájaro y también entraremos a abordar otros temas que no nos alcanzamos a ver. Muchas gracias. Si hay preguntas, con gusto las puedo tratar de resolver. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a las más de 60 personas que se conectaron. Y si tenemos muchas preguntas, nos invitamos a hacer otras. La primera la hace Sandra Chancy. Nos pregunta si Kiwa trabaja con la certificación COSCHER. No. La certificación COSCHER, hasta donde conozco, es una certificación que maneja solamente la comunidad judía. O sea, ellos mismos a través de sus rabinos hacen los controles. Perfecto. También Vanessa Orozco nos pregunta, ¿cuáles son las normas obligatorias del Grupo de las Buenas Prácticas Agrícolas? A ver, esta pregunta tiene dos aristas. Una, si se habla de certificaciones internacionales, prácticamente ninguna norma es obligatoria. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Me preguntaste buenas prácticas agrícolas? Disculpa, Daniela. ¿Sí? Sí, te pregunté buenas prácticas agrícolas, sí. Listo. Entonces, Global Gap, Red Forest, que son las más pedidas. No son obligatorias en principio. Depende del mercado. Tu cliente es el que te dice, yo te compro producto, pero debes tener certificación Red Forest. ¿Por qué? Porque busco énfasis social en la certificación. Ah, busco Global Gap, porque tiene énfasis en inocuidad. Entonces, en principio no son obligatorias, pero el mercado las hace casi que obligatorias. La otra arista de la pregunta es, en cuanto a la legislación nacional, ¿cierto? ¿Qué normas de la legislación nacional son obligatorias? Tampoco es que sea obligatorio. La resolución ICA 321 del 2017, que es de buenas prácticas agrícolas, esa norma es un primer pendaño para implementar buenas prácticas agrícolas en tu finca. Sin embargo, no es obligatoria. Esa norma es opcional. ¿Sí? ¿Qué si es obligatorio? La resolución 448 del 2016, porque es exigible a toda unidad productiva que vaya a producir producto que luego se exporte. ¿Sí? Esa norma es obligatorio cumplirla. ¿Listo? Listo, perfecto. También Patricia Sandoval nos pregunta, ¿pero si tienes BRC, es válida en los demás países de Europa? Sí, te la aceptan. Hasta el año pasado te la habían aceptado. Sin embargo, tengan en cuenta que estas normas como BRC y EFS son exigencias específicas de los supermercados. ¿Sí? Son exigencias de los supermercados. Entonces, es probable que con este cambio que ha habido del Brexit, hoy en día tiende eso a endurecerse. Entonces, si estás en Europa continental, te pidan IFS. Si estás en el Reino Unido, te pidan BRC. Pero en principio deberían ser aceptables porque son muy similares. Listo. Diego Cies nos pregunta, ¿cuál cree usted que son los principales problemas, dificultades u obstáculos para que los productores colombianos logren certificarse? Creo que hay varias formas de ver esta situación. Una es un tema cultural. Tenemos que cambiarnos el chip. Y les cuento, sincerándome un poco con una conversación que tuve con alguien preparando este webinar. Esta semana, alguien me decía, miren, el aguacate en Colombia ha llegado a valer por kilo, en algunos casos, 7 mil, 8 mil pesos. Los costos de producción en aguacate son 1,500, 2 mil pesos por kilo. Tienes un margen de 5 mil pesos por kilo. ¿Qué excusa tiene un productor para no afiliar a seguridad social y hacerle un contrato de trabajo a su trabajador? Cuando tiene esos márgenes. Entonces, nos quedamos sin excusa porque a veces sí. Una razón es que no alcanza el dinero. Las márgenes que te da el negocio no te dan para implementar una norma. Esa pudiera ser una razón. Pero nos quedamos sin esa razón, sin excusa, cuando tenemos márgenes como los que yo les estoy planteando, que son reales. En algunos casos son así. Entonces, también tenemos es que cambiar el chip y cambiar esa cultura de que esto es imposible, de que eso es muy costoso, de que... Bueno, entonces, una razón. Lo económico es importante verla cambiando el chip de la cultura, la cultura en el agro y en el sistema agroalimentario nuestro. ¿Listo? Perfecto. También nos están preguntando que si podríamos compartir la información. Les cuento que esta charla va a quedar grabada y va a quedar expuesta en nuestra página web www.expoagrofuturo.com. En la opción Actividades se encuentran Agrotox Live y ahí van a poder encontrar esta charla y muchas más que hemos tenido durante todo el año. Y por último, nuestra última pregunta porque ya estamos corticos del tiempo es ¿Alguna certificación para productos agroecológicos? Gracias por la pregunta. El tema agroecológico está bastante relacionado con la certificación orgánica. ¿Sí? Entonces, si alguien viene aplicando principios de agroecología lo más probable es que le sirva una norma como la de Europa la de la banderita verde con las estrellitas o USDANOP para Estados Unidos o la de Japón o incluso la norma colombiana que es la resolución 187 del 2006. Listo. Perfecto. En pantalla pueden encontrar los contactos de Alejandro y de otros integrantes de Kiba para que se comuniquen con él y tengan más información sobre estos procesos y sobre los cursos virtuales que nos habló Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por esta conferencia, por compartirnos todos tus conocimientos y te deseo la palabra para que te despidas. Daniel, muchas gracias. gracias a Expo Agrofuturo por el espacio y como les decía al comienzo, este es un tema bastante amplio y bastante dinámico. Entonces, apenas, esto es como un abre bocas, una invitación a que exploremos más sobre el tema. Las certificadoras como Kiba ABCS están atentas, por ejemplo, cuando se trata de consultas específicas sobre cómo hay que hacer para certificarse, qué requisitos son los que hay que cumplir. Entonces, les podemos ayudar a orientar. Estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y muchísimas gracias a todos los asistentes y a todas las personas que se conectaron. Les recordamos que este año tendremos Expo Agrofuturo en Plaza Mayor en Medellín desde el 24 hasta el 26 de noviembre, pero durante todo el año tendremos diferentes actividades digitales para que se conecten. Nos vemos en un próximo Agro Talk que será el 27 de mayo con una conferencia presentada por la empresa BAM. Les deseamos un feliz día a todos y muchas gracias por su participación. Muchas gracias.